Lo primero que necesita este paciente para realizar el tratamiento de la prótesis completa es una plantilla de articulación para saber la altura de su boca. Marcamos con lápiz los límites de la plantilla. Aliviamos las zonas retentivas con cera. Esto se hace para que luego no se nos rompa la plantilla. Adaptaremos la plancha fotopolimerizable con ayuda de la gamuza para que no se nos enganche a los dedos y en este caso también llevaremos guantes. Y cortaremos hasta los límites marcados con tijera y bisturí. Una vez lista, la colocaremos a la máquina fotopolimerizadora. Sígueme para ver el resultado y coméntame si tienes alguna duda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!